¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig y a la oveja Susie despidiéndose. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar a la oveja Susie. Dibujo sus ojos, luego la forma de su cabeza. Dibujo su nariz, mejilla y su boca triste. Luego dibujo una corona en la parte superior de su cabeza. Ahora dibujemos su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. En esta mano ella sostiene una carta. Oh, ella acaba de recibir esto de Peppa porque Susie y su familia están a punto de mudarse a otro lugar. Es la mejor amiga de Peppa, así que decir adiós no es fácil. Su pierna. Ahora dibujemos a Peppa Pig. Empiezo a dibujar sus ojos. Luego le dibujo la nariz. Y la forma de su cabeza. Dibujo su boca así. Ella está llorando. Y sus dos orejas. Ahora dibujemos su cuerpo. Dibujo sus brazos de esta manera. Ella está sosteniendo la mano de Susie. Oh, eso es muy triste. Sin embargo, al final, resulta que Susie y su familia no se mudarán. Pero las chicas aún no lo saben. Menos mal. Así pueden seguir siendo amigas para siempre. ¡Buen trabajo! Y ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Pinto de amarillo la corona de Susie. ¡Buen trabajo! Y rojo. Y rojo. Utilizo dos marcadores rosas diferentes para su mejilla y nariz. Para su vestido, uso rosa. Coloreo la tarjeta con rosa, rojo, verde, amarillo, naranja y morado. Ahora coloreamos a Peppa Pig. Para iniciar, yo uso este marcador rosa para su piel. Luego uso violeta claro para su mejilla. Le coloreo el vestido con este marcador rojo. Coloreo las lágrimas de azul claro. Finalmente agrego un poco de verde al suelo. Y algo de azul claro en el fondo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!